Se viene, se viene, se viene la curva Para todos los pescadores y para todos los pameros Soy pescador, no es mucho lo que necesito Para encontrar un poco de felicidad Mi caña en mano, alguna orilla, algún amigo Y esta emoción que siento al volver a encarnar Soy pescador, lo soy desde que era un niño Crecí sonriendo, jugando a mojarrear Esa ilusión de aquellos días no he perdido Mi alma es el agua, junto a ella quiero estar Soy el que espera en la orillita del río Que a mi línea la comiencen a llevar Si tira fuerte salta el corazón mío Soy pescador, el agua a veces me da el pan Soy pescador, mis sueños nadan a bajito De una boya que pronto, pronto se hundirá Soy buena gente, pesco lo que necesito Y si hago papas solamente es pa' cuidar Soy pescador, mi caña compartió conmigo Las horas lentas que moja la soledad Que no haya luna a la noche yo le pido Si hay luna llena, no me importa, pesco igual Soy el que espera en la orillita del río Que a mi línea la comiencen a llevar Si tira fuerte salta el corazón mío Soy pescador, el agua a veces me da el pan Soy pescador, el agua a veces me da el pan